¿Qué es lo que me apetecía ser voz? Me apetecía ser voz porque una de las labores importantes que realizo en el trabajo es escuchar mucho a los ciudadanos y escuchar mucho a muchos puertollaneros y puertollaneras e intentar trasladar esas ideas y las motivaciones que me cuentan. Me contaron que iba a ser una historia nueva, que intentaba que hubiese una relación directa entre la ciudadanía y Resol a través de un panel y a mí como profesional de esta materia me resultó interesante. Yo soy una persona preocupada en todo el mundo de las nuevas tecnologías, en el mundo de las redes sociales. Trabajamos realizando web, trabajamos creando perfiles de... Te hablo aquí en el ayuntamiento del Observatorio de Ciudad, por ejemplo, tiene un perfil de Facebook con mucha gente. Yo personalmente tengo mis propias redes, entonces sí, además de recibir información, lo que tratamos es de difundirla. O sea, de difundir esa información para que la gente, de manera más sencilla y más ágil posible, pueda tener más o menos la misma información que nosotros. Lógicamente también es muy importante la labor de la empresa que hace llegar, pues en notas de prensa o en informaciones rápidas, nos hace llegar toda la información, que eso sí que me parece un buen canal de comunicación. Y ya nosotros, unos utilizan sus medios hablando con la gente en las barriadas, otros utilizan sus medios hablando en su trabajo. Y, por ejemplo, en este caso, a mí me interesa mucho utilizarlo en las redes y también recibir, al generar una noticia, también recibir la respuesta de la gente a través de esas redes, que muchas veces es lo que olvidamos y, sin embargo, es lo que nos tiene aquí en este panel. Un poco trasladar, no de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Me parece genial porque todo lo que sea mayor transparencia y mayor capacidad de querer generar información positiva y hacerla llegar a los ciudadanos me parece muy bien. Y, además, ser capaz de intentar o querer conseguir un grupo de gente que más o menos represente a la ciudad, que sean gente que produzca opinión y estar atento a lo que esas personas le dicen, me parece una buena idea y no solo una buena idea y algo que tendrían que hacer muchas otras empresas o que tendrían que hacer muchas administraciones para tener siempre la atención y el foco puesto en el lugar adecuado.